La gente debe tener plena confianza que todas las vacunas que están llegando al país, la Sputnik, la rusa, la Pfizer, que es de tecnología estadounidense y alemana, la Sinopharm que acaba de llegar de origen chino, todas estas vacunas han sido debidamente estudiadas, han seguido todos los cánones internacionales para utilizarse. Entonces, por lo tanto, la información errónea que circula a veces en las redes sociales de que puede producir enfermedades a largo plazo o que puede producir otras reacciones no esperadas, es totalmente falsa.